Sé que tienes nuevos planes en tu vida Sé que hay sueños que no cumples todavía Y que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lo grande y muy arriba Pero sabes una cosa mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espero un gran futuro Por delante Si ya sabías que tarde o temprano Ibas a marcharte ¿Para qué obligarme a empezar de cero A olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme ¿Para qué lastimarme? Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espero un gran futuro futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano Si ya sabías que tarde o temprano ¿Para qué obligarme a empezar de cero? ¿Para qué olvidarte? Si nunca fui importante Si no ibas a amarme, ¿para qué lastimarme? Perdóname Por haberte lastimado sin querer, por mi estúpida locura Perdóname Perdóname Hoy quisiera reponer Los momentos que perdimos para amarnos Se han quedado ayer Por haberte lastimado sin querer, por mi estúpida locura Perdóname Yo por ti dejo lo que tú me pidas, yo te doy mi vida entera, te la doy Te prometo, tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón Que no quieras de tarde o temprano, besarás mis labios y en cada palabra muy arrepentido Te diré un te amo de lo más profundo de mi corazón Regresa hoy Y yo por ti dejo lo que tú me pidas, yo te doy mi vida entera, te la doy Y te prometo, tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón Yo por ti dejo de ser parrandero, vago y mujeriego y lo tomador Regresa hoy Y regresa chiquitita No te vas a arrepentir ¡Ay no más! Yo por ti dejo lo que tú me pidas, yo te doy mi vida entera, te la doy Y te prometo, tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón Que no quieras de tarde o temprano, besarás mis labios y en cada palabra muy arrepentido Te diré un te amo de lo más profundo de mi corazón Regresa hoy Y yo por ti dejo lo que tú me pidas, yo te doy mi vida entera, te la doy Y te prometo, tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón Yo por ti dejo de ser parrandero, vago y mujeriego y lo tomador Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Jera, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchaste la canción? No te escucho, no te escucho, no te he acabado Jera, ¿me escuchas? Jera, ¿me escuchas? Yo, esos ojos tan magos El hermano pequeño El que quiero y extraño Nadie haría tan especial discutir o hablar Comunicarse de forma que se entiendan tantos Y en ese don que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar Te necesito tanto Y pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres y como ser Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy ¿Qué es lo que tienes? Esperando un riso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento No te estás consumiendo No te estás consumiendo Te encontré sincero Y mi amor no es el mismo Sin querer te espero Como espero un amigo Nada haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que se entiendan tantos Dejar de ser Saber, escoger, creer, te vas Simplificando la vida Como harían otros Y pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres Y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que quieres Y pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres Y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que quieres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que qué éxito tuvimos ayer, la verdad que me gustó mucho, échale ganas a la escuela y es el inicio de tu carrera, ojalá que nos vaya mejor, tiene ganas, sale pues, cuídos, 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 cuídos. Tranquilito, despacito, voy subiendo a mi ritmo, no llevamos prisa el que visualiza lo material. Le estoy dando de que hablara los pericos, siguen viendo como voy creciendo y es solo el comienzo. Si tuve tropiezo no fue suficiente para detenerme, no, no le daré el gusto de verme mal. Aquí hay con queso, palas, enchiladas, pa' poderme levantar, si no, el que no me crea le puede calar, el que busca, encuentra y se van a topar. Y poco a poco se anda lejos. En las buenas todos andan, en las malas se acobardan, subes y te llaman bajas, nadie te habla, así está la tranza. Tengo gente de confianza que me protege la espalda, sonrisa en mi cara, no hay noticias malas, los verdes no faltan. Regresé más fuerte, claro que se puede, yo estoy firme con la gente, sí, que conmigo siempre se portolear. El negocio avanza, esto es una balanza, cuídate del agua mansa, sí, merecido me tengo este lugar. Hagan lo que hagan, no voy a parar, estoy listo pa' calar. Sé que tienes nuevos planes en tu vida, sé que hay sueños que no cumples todavía, y que tus metas son distintas a las mías, que tú aspiras a lo grande y muy arriba. Pero sabes una cosa, mi amor, eso no lo entiende el corazón. Si ya tenías tus planes, ¿para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espero un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte, ¿para qué obligarme a empezar de cero a olvidarte? Si nunca fui importante, si no ibas a amarme, ¿para qué lastimarme? Si ya tenías tus planes, ¿para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espero un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte, ¿para qué obligarme a empezar de cero a olvidarte? Si nunca fui importante, si no ibas a amarme, ¿Para qué lastimarme? ¿Para qué? Hey, Gerardo, ¿cómo va tu día? Aquí tranquilito. Tranquilito, despacito Voy subiendo a mi ritmo No llevamos prisa, el que visualiza lo materializa Le estoy dando de que hablar a los pericos Siguen viendo como voy creciendo Y es solo el comienzo Si tuve tropiezo no fue suficiente Para detenerme no No le daré el gusto de verme mal Aquí hay con queso pa' las enchiladas Pa' poderme levantar Si no, el que no me crea le puede calar El que busca, encuentra y se van a topar Y poco a poco se anda lejos En las buenas todos andan En las malas se acobardan Subes y te llaman bajas Nadie te habla, así está la tranza Tengo gente de confianza Que me protege la espalda Sonrisa en mi cara No hay noticias malas Los verdes no faltan Regresé más fuerte Claro que se puede Yo estoy firme con la gente Si, que conmigo siempre se portolear El negocio avanza Esto es una balanza Cuídate del agua mansa Si, merecido me tengo este lugar Hagan lo que hagan No voy a parar Estoy listo pa' calar Estoy listo pa' calar ¿Me escuchas? ¿Me escuchaste la canción? No te escucho, no te escucho No te escucho, no te acabo Dale Jera ¿Me escuchas? Hoy me siento tan grande Por tenerte a mi lado Me regalas la vida Que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio Esos ojos tan magos El hermano pequeño El que quiero y extraño Nadie haría tan especial discutir o hablar Comunicarse de forma que se entiendan tantos Tienes ese don Que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar Te necesito tanto Y pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres Y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Que es lo que tienes Esperando un riso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento No te estás consumiendo Te encontré sincero Y mi amor no es el mismo Sin querer te espero Como espero un amigo Nada haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Dejar de ser, saber escoger, creer que vas Simplificando la vida Simplificando la vida como harían los dos Y pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres Y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Que es lo que quieren Y pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres Así como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Trato de verme tal como soy La verdad que qué éxito tuvimos ayer, la verdad que nos gustó mucho Échale ganas a la escuela y es el inicio de tu carrera, ojalá que nos vaya mejor, ¿no? Tiene ganas, dale pues, cuídate Cuídate, güey Perdóname No fue esa mi intención Haberle causado tanto daño a tu corazón Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Perdóname Hoy quisiera reponer Los momentos que perdimos para amarnos Se han quedado ayer Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera, te la doy Te prometo tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón Yo por ti dejo de ser parrandero, vago y mujeriego y lo tomador Regresa hoy Regresa hoy Y regresa chiquitita No te vas a arrepentir Ay no más Yo por ti dejo lo que tú me pidas, yo te doy mi vida entera, te la doy Te prometo tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón Y te prometo tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón Y te prometo tú serás la reina de mi fortaleza y de mi fortaleza y de mi fortaleza y de mi fortaleza Y te prometo tú serás la reina de mi fortaleza y de mi fortaleza y de mi fortaleza Sé que hay sueños que no cumples todavía Y que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lo grande y muy arriba Pero sabes una cosa mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes para que te molestabas en enamorarme Para que ilusionarme si te espero un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte Para que obligarme a empezar de cero a olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Para que lastimarme Si no ibas a amarme Tus planes para que te molestabas en enamorarme Para que ilusionarme si te espero un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte Para que obligarme a empezar de cero a olvidarte Si nunca fui importante Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Para que lastimarme Para que lastimarme Tranquilito, despacito Voy subiendo a mi ritmo No llevamos prisa No llevamos prisa El que visualiza lo materializa Le estoy dando De que hablar a los pericos Siguen viendo Como voy creciendo Y es solo el comienzo Si tuve tropiezos Si tuve tropiezos No fue suficiente Para detenerme No No le daré el gusto Yo de verme mal Aquí hay con queso Pa' las enchiladas Pa' poderme levantar Si no El que no me crea Le puede calar El que busque Encuentre Y se van a topar Y poco a poco Se anda lejos En las buenas Todos andan En las malas Se acobardan Subes y te llaman Bajas Nadie te habla Así está la tranza Tengo gente De confianza Que me protege La espalda Sonrisa en mi cara No hay noticias malas Los verdes no faltan Regresé más fuerte Claro que se puede Yo estoy firme Con la gente Si Que conmigo Siempre se portolear El negocio avanza Esto es una balanza Cuídate Del agua mansa Si Merecido me tengo Este lugar Hagan lo que hagan No voy a parar Estoy listo Pa' calar Estoy listo Pa' calar ¿Me escuchas? ¿Me escuchaste la canción? No te escucho No te escucho No te escucho No te acabo Dale Jera ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hoy me siento Tan grande Por tenerte a mi lado Me regalas la vida Que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio Tienes ese silencio Tienes ese silencio Esos ojos tan magos El hermano pequeño El que quiero y extraño Nadie haría tan especial discutir o hablar Comunicarse de forma que se entiendan tantos Tienes ese don Que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar Te necesito tanto Y pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres Y como ser Que lo que haces Te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Que es lo que tienes Esperando un riso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento No te estás consumiendo Te encontré sincero Y mi amor no es el mismo Sin querer te espero Como espero un amigo Nada haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Dejar de ser Dejar de ser Dejar de ser Saber escoger Creer que vas Simplificando la vida Como haría Como harían los dos Y pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres Tal como eres Y como sé Que lo que haces Te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Que es lo que quieres Y pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres Así como sé Que lo que haces Te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que quieres Trato de verme tal como soy Trato de verme tal como soy Gratando hasta mi interior Trato de verme tal como soy La verdad que qué éxito tuvimos ayer, la verdad que me gustó mucho Échale ganas a la escuela y es el inicio de tu carrera Ojalá que nos vaya mejor, ¿no? Tiene ganas, dale pues, cuídate Cuídate, güey Perdóname No fue esa mi intención Haberle causado tanto daño a tu corazón Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Perdóname Hoy quisiera reponer Los momentos que perdimos para amarnos Se han quedado ayer Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera, te la doy Te prometo Tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón Yo por ti dejo de ser parrandero, vago y mujeriego y lo tomador Regresa hoy Regresa hoy Y regresa chiquitita No te vas a arrepentir ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera, te la doy Y te prometo Tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón Y que no quieras Que no quieras de tarde o temprano Besar a mis labios y en cada palabra Muy arrepentido Muy arrepentido Te diré aún te amo De lo más profundo de mi corazón Regresa hoy Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera, te la doy Y te prometo Tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón Yo por ti dejo de ser parrandero, vago y mujeriego y lo tomador Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Hey, Gerardo, ¿cómo va tu día? Aquí tranquilito Tranquilito Despacito Voy subiendo A mi ritmo No llevamos prisa El que visualiza Lo materializa Le estoy dando De que hablara Los pericos Siguen viendo Como voy creciendo Y es solo el comienzo Si tuve tropiezo No fue suficiente Y para detenerme No No le daré el gusto De verme mal Aquí hay con queso Pa' las enchiladas Pa' poderme levantar Si no El que no me crea Le puede calar El que busca Encuentra Y se van a topar Y poco a poco Se anda lejos En las buenas Todos andan En las malas Se acobardan Sube Sube Si te llaman Bajas Nadie te habla Así está la tranza Tengo gente De confianza Que me protege La espalda Sonrisa En mi cara No hay noticias Malas Los verdes No faltan Regresé Más fuerte Claro Que Se puede Yo estoy Firme Con la gente Si Que conmigo Siempre Se portolear El negocio Avanza Esto es Una balanza Cuídate Del agua Mansa Si Merecido Me tengo Este lugar Hagan lo que Hagan No voy a Parar Estoy listo Pa' calar Subtitulado Gracias.